Vamos a hacer un homenaje a personas que no lo merecen, por briagos. Hoy mencionaremos a algunos seres que hacen el ridículo para nuestro deleite visual. Acéptenlo, siempre es divertido ver a un borracho hacer de las suyas. Bueno, siempre y cuando no sea agresivo. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido. ¡Hola a todos! Mi nombre es PaiPonky y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. Muchos ya sabemos que la bebida no es el mejor camino que podemos tomar. Pero no por no entrarle al alcohol, estamos exentos a toparnos con algún ser cuyo hígado está más destrozado que mi ropa interior. Ah, no debí mencionar eso. Igual nadie se da cuenta así que no importa. Perdón por las imágenes que quizá pude provocar en sus mentes con mi comentario. En fin, el día de hoy vamos a ver algunos borrachines en los videojuegos. ¡Comencemos! Abrimos el top con uno de los personajes más queridos de Punch Out, Soda Popinski. Un personaje que fue censurado por su problema con el alcohol. Si bien en los videojuegos lo vemos tomar soda, esto es todo lo contrario. Creo que ya te imaginarás lo que en realidad toma. Digo, no nos gusta alimentar estereotipos, pero un luchador ruso que toma algo que no es vodka, creo que no es muy creíble. Pero con lo pesado que está el mundo en la actualidad es difícil que algo así salga en un videojuego. Así que mejor cambiaron la bebida por soda. Ahora este personaje no es un borracho, pero... Ah, en sus inicios, además de Briago tenía otro nombre. Vodka Dromkinsky. Un amante, como ya les dije, del vodka. Pero bueno, esto ya fue cambiado. Así que en teoría no debería estar metiendo a este personaje, pero ya saben que a mí me encanta hacer trampa como a Nintendo. Eso de andar ocultando el problema de alcohol en sus personajes se les da muy bien. En fin, soda Popinski al final de cuentas es un ciudadano respetable cuyo problema de bebida se limita a refrescos. Aunque su oscura verdad ahora ha sido revelada. Ok, puedo entender que el estrés del día a día o los problemas personales puedan llevarte al camino de la bebida. Si bien no es lo más recomendable, muchos lo usan como escapatoria a los problemas. O al menos eso dicen. Quizá también pueda entender que el alcohol te ayude a lidiar con que tu hija esté infectada de un virus raro y que conseguir la medicina sea complicado. ¿Pero es necesario ser un borracho de lo peor en un apocalipsis zombie? Si no conoces a Chuck, te lo presento. Un borrach... digo, un mata-zombis que lucha por salvar a su hija mientras decapita, destroza y aniquila un sinfín de personas infectadas. Imaginen el trauma por el que quizá puede estar pasando. Pero no se preocupen, lo resuelve muy bien emborrachándose hasta vomitar. Una de las características de Death Rising es el poder combinar ítems para crear unos más poderosos. Pero combinar alcohol con más alcohol no creo que sea una buena idea. Al final no nos vamos a quejar. El juego te da la libertad de emborracharte o no. Pero también hay que recalcar que el alcohol es muy beneficioso para tu salud. O al menos eso parece. Es el primer juego que veo que te da salud entre más alcohol tomes. Una ardilla muy temperamental. A pesar que su paso por los videojuegos ha sido corto y no muy bien trabajado, no podemos negar que la primera entrega de Conker fue una maravilla. Una joya de Rare que nos entregó un personaje muy querido por muchos. Dejando de lado el juego, veremos que Conker tiene un problema con la bebida. Si de por sí es raro que una ardilla hable, no quiero imaginarme cómo sería esta misma ardilla borracha y enojada. Básicamente esta última frase describe muy bien al personaje. Una ardilla que no tiene respeto por nadie, pero cuando está borracha es doblemente inmoral, doblemente peligrosa y doblemente pervertida. Ya mencioné que le gusta orinar a las personas cuando está borracho. Bueno, creo que ya se lo estaban imaginando. Un personaje sádico disfrazado como un tierno animalito. No quiero imaginar la cara de los padres que compraron este juego a sus hijos pensando que era tierno y hermoso. Un héroe de League of Legends muy peculiar. Si no está peleando está bebiendo, pues le gusta tanto chocar jarras como cabezas. Así que si lo topas en un bar es mejor alejarse y no mirar atrás. Uno de los borrachos más peligrosos, pues su sed de sangre y alcohol nunca se acaba. En serio, nunca. Por lo que siempre está buscando problemas y bebida. Es tan borracho que su meta en la vida fue buscar los ingredientes perfectos para la mejor cerveza. Todo esto para conseguir una bebida que lo pudiera emborrachar al 100%. No es un buen ejemplo a seguir, pero da igual. Ninguno de los personajes de esta lista lo es. Y creo que ya sabíamos que era una mala influencia con su puro aspecto. Que alguien le ponga una playera por lo menos, por favor. No quiero ver senos de hombre. Llegamos al final de este top con una persona que quizá era obvia. Digo, su nombre te dice básicamente lo que es. Un borrachazo. El maestro borracho es uno de los personajes más raros que nos pudo traer Mortal Kombat. Además de ser un entregado a la bebida, cuenta con su propia fábrica de cerveza. Así que podemos pensar que esa panza fue producto de varios barriles bebidos a lo largo de su vida. A pesar de su problema con el alcohol, sigue siendo uno de los guerreros más estratégicos a la hora de pelear. Aunque su tipo de combate es un tanto peculiar. Digno de cualquier borracho, sus métodos son poco ortodoxos a la hora de luchar. Su técnica es la más asquerosa de todas. Pues vómitos y flatulencias son parte de su técnica de combate. Sin duda un borracho, poco higiénico pero muy carismático. Pagaría todo mi sueldo por poder besarle la panza. Aunque no me arriesgaría a ser vomitado. Solo Dios sabe que tendrá guardado en esa cárcel intestinal llamada barriga. Creo que me quedaré con las ganas. Y es así como terminamos otro top. Esta vez no tuvimos que entrar a la cantina para disfrutar de las ocurrencias de los borrachitos. ¿Y ustedes? ¿Conocen a otro personaje borracho en los videojuegos? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Si quieren ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Si son nuevos suscriptores, dejen un comentario para darles una especial bienvenida. Mi próximo video es MGN en español y nos vemos en el nombre de PyPunk. ¿Qué acabo de decir? No crean que estoy borracho, se los juro. Yo no tomo. Bueno, con tanto alcohol en un solo video quizás se me pegó lo tomado. Ahora sí, mi nombre es PyPunk y nos vemos en un próximo video aquí en MGN en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!